Ya no tengo tanto miedo a la gente Hace tiempo que estoy harto de ocultarlo No me importa que me digan que ella es mala Si es por eso yo también he sido malo Me voy a casar con mi golpe Y espero que a nadie le importe Me voy a alentar junto a ella Aunque muchos no quieran y no la soporten Me voy a casar con mi golpe Me voy a dormir con quien amo Yo voy a llenarme la vida Y al que no le guste Que se vaya el carajo He buscado enamorarme en otros brazos Y el intento se convierte en un fracaso He tratado de olvidarla y no hay forma Y es que ella es la montaña y yo maoma Me voy a casar con mi golpe Y espero que a nadie le importe Me voy a alentar junto a ella Aunque muchos no quieran Y no la soporten Y no la soporten Me voy a casar con mi golpe Me voy a dormir con quien amo Yo voy a llenarme la vida Y al que no le guste Que se vaya el carajo Me voy a casar con mi golpe Y espero que a nadie le importe Y espero que a nadie le importe Me voy a alentar junto a ella Aunque muchos no quieran Y no la soporten Yo me voy a casar con mi golpe Yo me voy a dormir con quien amo Y espero que a nadie le importe Porque yo me voy a casar con mi golpe